Voy a empezar a contarles de uno que era nuestro amigo Mío y de todos los presentes, oigan bien lo que les digo Porque no era hombre cualquiera, como los que han conocido Nacido en la cascajosa, pueblo de Badiraguato Ahí empezó su carrera, que tanto le entusiasmaba Para que unos pistoleros, la vida a él le quitaran Cuando venía a San Luis, la noria lo acompañaba Ahora lo acompañará, hasta su última morada Dándole últimas canciones, que a él tanto le gustaban Ahí le va un saludo muy cordial con mi compadre Ramón Ruiz Del fuerte Sinaloa Música Raúl Madrid era el nombre del hombre ahora caído Tus amigos sanluisinos, siempre te recordarán Porque el gallo de la sierra, aquí siempre cantará Ya me voy, ya me despido, cantándoles el corrido Con el corazón desecho, pues perdimos a un amigo El gallo y sus recuerdos, todos lo traerán consigo Con el corazón desecho, pues perdimos a un amigo Dere cartoon, sigue con elными Por favor, como la pesqu Educa O la Gleichura, si significa un espíritu